Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con vos, en tu Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy el sacerdote viste de color rojo porque celebra la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir. Cuatro días después de que el Papa Sixto, el Diácono Lorenzo, fue martirizado el 10 de agosto del 258. El relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Es el más célebre de los mártires romanos. Nos encomendamos a San Lorenzo y pedimos su intercesión para que, así como él, quien fue generoso y supo distribuir los bienes de la Iglesia a los más pobres, nos interceda para que también nosotros seamos generosos y sepamos ayudar a los más necesitados. Pedimos al Señor también por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, por las personas que vienen a esta casa de oración, por las intenciones de todos los que celebran, rezan el Santo Rosario en sus hogares, por la paz de Israel en Jerusalén, a Santa Rita de Casia, para que interceda por todas nuestras intenciones, por la salud de Pedro Pablo Infante, el bebé Dylan Merola Vega, Sergio Bustamante, Nancy Parada. Pido por el eterno descanso del padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Maximiano Zambrano en su sexto día de la novena, María del Carmen Peña, Rosa Victoria Briseño Colmenares, los años de su partida, Walter Alexander Vega, Pedro Castro, Luis Eduardo Casanova Acevedo, Carmen Yolanda Jacome, Ángel Sánchez, Egar Delgado, Greicy Delgado, Güerendi Velasco. Pido al Señor por el bienestar de María Ramírez y por todas y cada una de nuestras intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que hiciste resplandecer al diácono San Lorenzo por su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio, concédenos por su intercesión amar a Cristo como Él lo amó y servirlo en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. 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 El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cávez. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo y amotinándose contra Moisés y Aarón, les dijeron, Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto? Para que muramos en Él nosotros y nuestro ganado. hermanos, recuerden que el que poco siembra, poco cosecha y el que mucho siembra, cosecha mucho. cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el hombre honrado que compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que compadece y presta. Quienes compadecimos, prestan y llevamos su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que el Señor viven confiados, puesto que en el Señor viven confiados. firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que el Señor, puesto que en el Señor viven confiados. pues vencidos vencerán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosla, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos, celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos cuenta la historia, la tradición. San Lorenzo es el diácono a quien la Iglesia, en ese tiempo, le había confiado los bienes para distribuirlos a los más pobres y a los más necesitados. Y en esa pequeña reseña que hemos escuchado, hemos escuchado su martirio. Y dice que antes de su martirio, logró dar, ¿verdad?, los bienes que tenía de la Iglesia para los pobres, antes de su martirio. Y ese antes llama la atención porque hay veces que nosotros queremos hacer las cosas no es antes, sino después de que nos pasen las adversidades en la vida, ¿no? Y por eso la fiesta de hoy nos hace reflexionar, sobre todo en la caridad, no tanto la que hacemos, sino sobre todo la que hemos dejado de hacer. Por eso dice el Evangelio, el Evangelio dice que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Morir significa, pues, nacer para una vida, para una mejor vida. Y la vida nace en este mundo simplemente para servir, no para buscar dinero, para buscar los placeres de la vida, para, pues, vivir a como, ¿verdad?, como vayan pasando los días, las horas, los minutos, los segundos. Quizás no nos detenemos a veces muy poco para vivir cada segundo, cada minuto de la vida. Para algunos puede ser algo exagerado, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice el Señor? Es que, ¿cómo estamos viviendo la vida? En el servicio y en la atención a los más necesitados. Fíjense que habla la historia, ¿verdad?, la tradición de la Iglesia que le confiaron, ¿verdad?, a San Lorenzo. Como hoy, pues, hay en la Iglesia la confianza de que Cáritas, de que organizaciones católicas puedan distribuir los bienes a los más necesitados. Pero eso no significa de que es algo que deben hacer otros y nosotros no. Porque ese es el error por el cual hoy a nosotros nos ha costado hacer caridad. Porque esperamos es que los otros lo hagan, lo hagan los demás. Y peor aún, a veces esperamos es que lo hagan las autoridades, quienes son los responsables. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Pero no nos vemos nosotros. ¿Hasta dónde hemos nosotros dejado de hacer caridad por los más necesitados? Y fíjense por eso lo que dice el Señor. ¿Qué significa morir? Dice aquí. Y producir fruto. Dice, ¿verdad? Dice el Evangelio. Es aborrecerse a sí mismo. Es decir, no, yo no soy el primero. Primero, primero son los demás. Porque en los demás está Dios. Y cuando nosotros despreciamos a uno de los más pobres y sencillos, estamos despreciando a Dios. Y por eso es importante que hoy nosotros nos revisemos hasta dónde está la caridad. ¿Qué tanta caridad hacemos? A veces la caridad la hacemos es cuando se nos pone a la puerta, ¿verdad? El necesitado. Y a veces ni siquiera eso. Y son, sin duda, que Dios nos pone en el camino a los hermanos necesitados. Él se pone al frente de nosotros para ayudarlo. Pasa como cuando uno pasa, ¿verdad? Por el semáforo y ve a los niños por ahí limpiando vidrios y pidiendo una monedita. Pues le damos. Pero le damos porque los tenemos al frente. Porque Dios nos los pone al frente de nosotros. Pero el día que usted no sale de su casa, usted dejó de ayudar. Ah, porque el niño no vino. No, nosotros tenemos que buscarlos. Y que eso lo hacen son los que tienen riquezas. No solamente ellos. Porque los ricos son los menos que ayudan. Hay una minoría que lo hace. Pero veamos, ¿verdad? Estas franquicias, estas empresas, estos supermercados. Veamos muchos negocios que trabajan para acumular, para tener y de sobra. Pero veámoslos qué tanta caridad hacen ellos. Pero no es el caso de ver si hacen o no hacen. Es ver qué hacemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por los más necesitados? Por los pobres. Mira lo que dice el Señor en el Evangelio. El que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que quiera servirme, que me siga. ¿Y qué es seguirlo? Pues servirlo en los hermanos. Y por eso, pues, de repente, es pensar cuánto, qué tanto me ha dado Dios. Así como Dios ha sido generoso conmigo. Y cuando digo conmigo, es que cada uno diga conmigo. Cada uno de nosotros. Veamos la generosidad que ha tenido Dios con nosotros. Veamos que Dios nos ha socorrido con el alimento. Mucho o poco. Que Dios nos ha socorrido con el medicamento. Que nos ha socorrido con lo necesario. Eso es la generosidad de Dios. Y por ser generoso Dios con nosotros, no tenemos que ser nosotros generosos con Dios y nuestros hermanos. Miren lo que dice la primera lectura, ¿verdad? De la carta del apóstol San Pablo. Esa carta dice, Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Cuando nosotros damos mínimo, poquito, lo que nos sobra, pues usted va a recibir poco. Va a recoger poco. Lo dice la palabra y lo dice también el Evangelio. Dice, Y el que mucho siembra, cosecha mucho. El Padre Temiño. Creo que todos sabemos quién es el Padre Temiño. Pero el Padre Temiño tiene una frase que dice, Yo mientras más doy, más recibo. Y es así. Esa es una ley de Dios. Mientras más doy, más recibo. Cada cual dé lo que su corazón le diga. Y no de mala gana, ni por compromiso. Ese es el lamentable y grave error que a veces tenemos nosotros, que tenemos muchos católicos, muchos cristianos. Dice, Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, todo lo necesario, dice, puedan participar generosamente en toda obra buena, como dice la Escritura, repartió manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Y quiero terminar, hermanos, con lo que dice el Salmo responsorial. El Salmo responsorial juega junto con la fiesta, con el Evangelio, con la lectura. Dice, Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Obviamente, cuando uno le da a un pobre, pues uno le da como una señal de préstamo, pero no para que ese pobre le pague a uno, porque a lo mejor no tiene cómo pagar. El que paga, ¿quién es? Dios. Entonces, seamos generosos. Veamos cuánta generosidad ha tenido Dios a cada instante, cada día. Y esa generosidad tenemos que retribuírsela a Dios en los más necesitados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, pero siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia. Pidamos al Señor para que todos nosotros, sus miembros, seamos testimonio de amor, de diálogo, de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Pedimos al Señor por las obras sociales de la Iglesia Católica, para que sean fortalecidas con la generosidad de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Pidamos al Señor para que a cada uno de nosotros nos haga cada día más generosos, para que en nosotros se fomente la caridad desde el reconocimiento conocimiento de todo lo que Dios nos da. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por las intenciones de todos ustedes, hermanos, que celebran la Eucaristía, por la radio y aquí presentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por los que vienen a esta casa de oración, por todos aquellos que rezan el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, en especial Pedro Pablo Infante, por el niño Dylan Merola Vega, Sergio Bustamante, Nancy Parada, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial el padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Monseñor Horacio Rosales, Maximiano Zambrano, María del Carmen Peña, Rosa Victoria Briseño, María Belén Jaime, Walter Alexander Vega, Pedro Castro, Luis Eduardo Casanova, Carmen Yolanda, Ángel Sánchez, Edgar Delgado, Greicy Delgado, Güerendi Velasco, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Padre Santo, por intercesión de San Lorenzo, escucha nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, bendice a Venezuela. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Santo, 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 El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. acoges mi vida y mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha reunido junto a Él. En su mesa hay amor, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, en su mesa hay amor, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en un malo ser de sacrificio, la palabra y la gloria del Señor, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar al diácono San Lorenzo, y haz que este sacrificio eucarístico ayude a nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso Martí San Lorenzo, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece lo suyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Llenos están en el cielo, santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, en especial el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Maximiano Zambrano, María del Carmen Peña, Rosa Victoria Briseño, María Belén Jaime, Walter Alexander Vega, Pedro Castro, Luis Eduardo Casanova, Carmen Yolanda Jacome, Ángel Sánchez, Edgar Delgado, Greicy Delgado, Güerendi Velasco. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo ser reino, tu eres de poder, en la gloria, en su infección. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Amén. Amén. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodie, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 Tanto amó Dios al mundo, que es su único Hijo, Él entregó. Y para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, él entregó Y para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente, mi Dios es real Y yo le adoro, reverente Gracias a Dios por el don de la vida Por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios por ser tan generoso con nosotros Damos gracias a Dios por esta Santa Misa En silencio, demos gracias Bien, unido a lo que nos decía el Señor en el Evangelio Seguramente nos hace pensar, ¿verdad? Y tener buenos propósitos para ayudar a los más necesitados Con lo mucho, lo poco que tenemos Por eso, pues hago la más cordial invitación A que puedan acercarse a sus parroquias En ellas, en ellas, la gran mayoría de las parroquias Tiene sus cáritas parroquiales Es un grupo de voluntarios Que ven, digamos, la geografía, ¿verdad? Su área parroquial Y ven las necesidades que hay De niños, niñas, adolescentes, adultos Este trabajo de cáritas Lo llevan de la mano del sacerdote Y pues sería ideal que cada uno Quienes tengan ese gesto de ayudar O si tienen la necesidad al lado ¿Verdad? A sus alrededores Puedan hacerlo y ser generosos Ayudando a los más necesitados Es una invitación hoy en esta fiesta de San Lorenzo Y una invitación que nos hace la palabra San Lorenzo Pues un diácono que Pues supo distribuir los bienes A los más pobres y necesitados Pidamos a él su intercesión También para que En nosotros se fomente la caridad Hacia los más pobres Decimos todos Gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Gracias, María, gracias Gracias, María, gracias Oremos Que esta Eucaristía que hemos celebrado Al conmemorar la fiesta de San Lorenzo Nos haga participar, Señor, más profundamente De los frutos de la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con Dios mío La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Con el propósito de ser generosos con Dios En los pobres Podemos irnos en paz Gracias, gracias Amén 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 Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de miseria Tú eres flor, eres del Señor Te dejaste acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor Como tú Y para amar en las manos del Señor Como tú 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 Gracias, Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.